Imaginen un futuro no muy lejano en el que la brecha entre la élite y el pueblo es tan grande que esta élite se siente con la capacidad de dominar cual si fuese ganado al pueblo. Pero no solo eso, que el pueblo adora esta élite y literalmente se entrega, se destaza para beneplácito o por beneplácito de sus amos. Esto es Nuestros Benefactores. Bienvenidos al Pez del Abismo. Bien, este es el libro de Amef, un autor joven del sello del Pez del Abismo. Y aquí está el libro. Como pueden ver, viene con un sello de los Benefactores. Este grupo que intenta dejar en claro que su labor caníbal, que su labor es una especie de señal divina. Un encomiendo, una misión, un favor que se le hace al pueblo. Aquí pueden ver el libro. Nuestros Benefactores del Pez del Abismo. ¿Qué vamos a encontrar en este libro? Bueno, ya les di una probada de la historia que vamos a encontrar aquí. Pero vamos a hablar un poco más acerca ya de lo que es la historia en sí, la carnecita. Nunca mejor dicho. A ver, para empezar, nuestra historia se va a centrar en Alan Sosa. Él es un ex futbolista que estuvo en lo más alto, en lo mejor de la selección peruana a nivel mundial. Pero pues que como muchas estrellas fugaces, pues se estrelló y con una forma muy dramática. Los excesos, el mundo, las perversiones, lo trajeron de una forma muy fuerte y terminó rindiéndose a ellas. Ahora, evidentemente, ahora en la actualidad del libro, él lleva una vida en la cual puede pagar a sus acreedores. Mientras más o menos está estable, mientras más o menos sigue respirando, ¿no? Mientras vive, todavía se le infla mucho el pecho con ese pasado que él tuvo de ser el as del fútbol, ¿no? De tener una izquierda de oro. Hasta ahí con eso. Ese es uno de los ingredientes de este plato. El otro son los benefactores propiamente dichos. Nunca se sabe de ellos, nunca se ve de ellos, no se sabe prácticamente nada de ellos. Simplemente los susurros que caen, los chismes que caen, los rumores que caen en la sociedad, ¿no? Que son personas de la élite, que prácticamente se pueden comprar la luna si así lo desean. Que prácticamente tienen comprado el país entero porque, y esto no es hacer un spoiler, sino algo que se van a dar cuenta de forma evidente, ¿no? Es el lenguaje implícito que tiene el texto, ¿no? Lo que no se dice de frente, pero se sobreentiende muy claramente. Y es que esta costumbre que ellos tienen, esta misión, como a sí mismos se lo han creído, ¿no? De que lo que hacen es en beneficio de los más necesitados, está impune, ¿no? Esta es una costumbre que se da durante años, que se ha dado durante años. Y te pones a pensar en los medios, en la prensa, en la política y qué sé yo. Pero luego, cuando vas leyendo el texto y vas notando esos pequeños detalles, ¿no? Como esos sabores mixtos en una buena sazón, te das cuenta de esos ingredientes secretos. De que los benefactores lo dominan todo. Bien, casi podríamos entrar en el terreno cyberpunk en las supercorporaciones y que están encima de los estados. Pues, vamos, por ahí va el camino, ¿bien? No importa, ellos lo dominan todo. Ese es otro ingrediente muy fuerte, ¿bien? Y principal. Y luego tenemos, pues, al pueblo. Hay mucha gente que conoce directamente lo que está ocurriendo, lo que se hace, lo que los benefactores hacen. Bien, y ellos, cual si fuese religión, aceptan, bien, aceptan que sus cuerpos sean cercenados para brindar su carne. Carne que, de por sí, ellos, desde su precariedad, tratan de la mejor crianza, por así decirlo. Y aceptan y se las donan, ¿no? Para que estos benefactores puedan alimentarse de carne humana. A cambio, por supuesto, ¿no? De no solo de convertirse en héroes en sus comunidades decrépitas, sino también de un resarcimiento monetario. ¿No? Que dinero es lo que sobra en esta novela. ¿Bien? Ahora dirán, ¿entonces qué pasa con Allen Sosa? Él también pasa por ese tema. Y... no. Allen no está tan necesitado. O sea, tiene gente muy mala, gente a la cual no le quieres beber dinero, pero bueno, él y los juegos de azar y las cosillas que va haciendo, pues se mete con la gente equivocada. Sin embargo, Allen gana con su academia de fútbol, gana lo suficiente para poder pagar mensualmente las cuotas, las letras, que van descontando, que van borrando su nombre de la pizarra de las próximas víctimas. Bien, simplemente es que los benefactores, y esto es una manera de dejar en claro que ellos pueden hacer lo que quieran y pueden obtener a quien quieran, se encaprichan con Allen. ¿No? Un cuento acerca de unas niñas que idolatraban a un músico al punto de comérselo. Entonces yo creo que va por ahí la idea de estos benefactores, ¿no? Que idolatran tanto a este futbolista, que digamos, bueno, a que sabe, ¿no? Y de una forma, ¿bien? Que tiene muchas hipótesis, sinceramente, y creo que quienes lean el libro podemos poder conversar esto largo y tendido. Hay muchas formas en cómo los benefactores fuerzan a Allen a que entre al ganado. Bien, es decir, yo tengo mi propia hipótesis de cómo es que Allen terminó aceptando este trato, ¿no? Pero bueno, yo creo que se puede sacar muchas ideas. En fin, ese es otro elemento, ¿no? De esta receta, como te digo, vamos metiendo en la olla, en esta marmita, diversos elementos que se van concretando. Creo que el cuarto elemento en sí es lo que se puede interpretar de forma subjetiva del libro. Es decir, esta pseudo-religión, ¿no? De la carne, del poder, de cortar un trozo de ti. Y recuerdo mucho este pasaje bíblico, específicamente, cual, por favor, no me presionen, pero este que dice, ¿no? Si tu ojo te traiciona, te lo arrancas, si tu mano te traiciona, te la cortas, y qué sé yo. Pues vamos, que por ahí va la cosa, ¿no? O sea, el tema de los benefactores no es que dicen, mira, sabes que cuánto quieres por tu ojo, cuánto quieres por tu pierna. Sino es que te hacen creer que lo que tú estás haciendo es algo bueno. Como muchas religiones en las cuales uno puede donar todo su dinero y sus propiedades, porque de esa forma cree que está haciendo algo bueno para la comunidad de esa célula religiosa, ¿no? Y al final, pues, ¿en qué terminas, no? Ese fanatismo ciego se vislumbra muy claramente en este libro. Ese extremismo, esa forma de desnaturalizarse de manera humana, ¿no? Y ya refiriéndonos al tema de cómo es que la humanidad termina siendo ganado, ¿no? Termina siendo como un objeto de consumo. Pues ahí hay un paralelismo, bien, con una de las novelas que yo recomiendo así, pero a ojos ciegos, por favor, leanla así o sí, que es, pues, Cadáver Exquisito, de Agustina Basterrica, que también les estoy dejando una pestañita para que puedan ver esa reseña. Es un libro precioso, ¿bien? Y también una pestañita para que puedan ver la entrevista que le hice a ella. Bien, bueno, dicho esto, cerrado este punto, creo que en eso ambos libros, ¿no?, digamos, trotan a la par. El hecho de que el ser humano deja de hacer lo que es para convertirse en un pedazo de carne. Y la comparación o la extrapolación a los animales que consumimos y al superconsumo, ¿no?, este consumo extremo que como sociedad hacemos. Es otra de las lecturas que este libro puede tener. Algo que sí quisiera ir dejando en claro es que este libro no es de gore explícito. En estas páginas no vas a encontrar vivisecciones o gore, sangre, fluidos, y qué sé yo, algo que podrías encontrar en una literatura más underground, si se quiere, ¿no? Qué sé yo, más estilo El Círculo de la Inmundicia, ¿no? También una pestañita más para que vayan a ver esa reseña que es un libro maravilloso en el sentido retorcido de la palabra. Bien, no, 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 no. Amef es muy sutil, es muy sugerente, es alguien que va a pintar por encima, pero ese cariz con el cual deja caer las ideas es sumamente perturbador por nuevamente estos mensajes implícitos, ¿no? Esta sazón oculta, este ingrediente secreto que no captas a la primera pero que causa esa explosión de sabor. En ese sentido el libro es muy potente. Punto aparte, bien, el autor tiene una pluma muy cuidada. Bien, este libro ha sido muy poco corregido, a decir verdad, porque ya de por sí vino listo para ser servido. Tal vez algún detalle mínimo por aquí, no sé, emplatar de una forma distinta, pero de por sí la prosa está muy bien cuidada, está muy bien definida y creo que les va a gustar. Van a devorar el libro muy rápidamente, se van a quedar con hambre. Se van a quedar con hambre, además. Bien, sobre todo con un final tan abrumador y tan desesperanzador como Amef nos está mostrando. El autor nos está contando, bueno, me ha contado, ¿no? Que vienen más partes, así que no necesariamente de este plato, sino vamos a hablar de todo un menú, ¿bien? Que nos va a ampliar toda la carta del restaurante, pero de nuestros benefactores no va a ser lo último que vamos a leer. Así que los invito a adquirir el libro. Se encuentra en el editorial Speedwagon Media Works a través del sello PES del abismo. También se pueden comunicar conmigo para obtener el libro. Y, bueno, nos pueden ver en las distintas ferias en las cuales vamos a estar. Así que muchísimas gracias por ver el video hasta aquí. Les dejo recomendaciones más del canal y hagamos más comunidad. Nos vemos y buen provecho.